Vamos a desarrollar con nuestro entrevistado, justamente a pocas horas de la Navidad, niños de varias comunidades nativas del Braden recibieron regalos y participaron de una chocolatada organizada por miembros del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Hicieron un alto a su arduo trabajo para llevarles alegría a los pequeños más necesitados de la zona del valle del río Apurímac, Ene y Mantaro. En una jornada de tres días, miembros del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas llevaron a cabo las actividades navideñas en esta zona declarada en emergencia. La aldea infantil Beatus Unípero Serra, ubicada en Mazamari, que alberga cientos de niños, entre ellos huérfanos a causa del terrorismo, participaron en una ceremonia por Navidad. Para nosotros es una gran alegría llegar hasta su comunidad y poder traerles una alegría por esta Navidad. Yo creo que el medio de diciembre es medio paz, medio amor y mucha comprensión entre todos. Este es un aporte de la Fuerza Armada, del ejército, de sus soldados que están permanentemente con ustedes aquí, de los maquineros, de los avioneros. Entonces, queremos, estamos llegando a muchas comunidades. Entonces, vamos a estar un rato con ustedes. Aquí se hizo entrega de juguetes, panetones y diversos presentes. Además, las autoridades militares, policiales y educativas instalaron juegos mecánicos en un amplio jardín, donde los niños pudieron disfrutar. En horas de la tarde se desplazaron al centro poblado de Pajonal. Aquí se instalaron paneles solares que permitieron al centro poblado contar por primera vez con energía eléctrica. La alegría navideña fue complementada con regalos y presentes conseguidos por el Comando Conjunto gracias a las coordinaciones con empresas y entidades públicas. Entre las localidades favorecidas con la instalación de los modernos parques infantiles, se encuentra Cubantía, Alto Chavini, Soma Beni, San Antonio de Sonomoro, Tres Unidos, entre otros. Así finalizó la jornada entre diversas comunidades nativas y centros poblados del Braem, que forma parte de la labor social y humanitaria por parte del Comando Conjunto hacia los niños de esta zona.